El terreno, yo creo que ya es la información ubicua en cualquier lugar y momento, es aquello del terremoto de Haití o lo que vimos entonces, de gente desde Haití, el potencial es inmenso, es tiempo real, es todo aquello que posiblemente los periodistas querían hacer desde hace tiempo y no podían porque no había medios suficientes porque había que pagar un desplazamiento al terreno, había que los medios eran carísimos. Yo creo que estamos en lo mismo, el que sepa aprovechar, el que sepa, el periodista tendrá que decir esto que se está tuiteando desde aquel lugar es fiable o no es fiable, simplemente tendrá que aprender a utilizar herramientas de fiabilidad de las puentes, tendrá que aprender a conocer internet, a conocer el medio como nadie para decir esto es fiable, esto no. Yo creo que estamos en lo mismo, la función del periodista cambia y realmente es imposible competir contra el terreno, el terreno es universal, todo el mundo es de terreno, todo el mundo hace la foto desde cierto lugar. Creo que es de filtro la función ahora, es distinta, es de personalización, es lo que decimos, de hacer de esa amalgama de contenidos en la web algo preferible, algo positivo, algo que aporte cosas, es un poco lo mismo. Gracias.